No está tocado esto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Puedes tocar verde, pensémoslo. Hay un enano vasco. Pensémoslo. Lo llamaste con el pensamiento. Lo llamaste con el pensamiento. Qué increíble, por Dios. Bueno, tengo varias para vos, pero voy a elegir esta. Me hiciste hablar el otro día con Mario. Me hiciste hablar con Pergolini. Me hiciste amigar con el pelado. Bueno, no fuiste, pero fuiste. ¿Vos estás para amigarte con Ventura? No estoy peleado técnicamente con Ventura. Estamos alejados, pero no peleados. Lo que pasa es que a veces cuando te separás y la vida te va separando, después es muy difícil reencontrarte. Porque las vidas, él hizo una, yo hice otra. No sé si nos encontramos muy seguido en la puerta del canal, nos abrazamos. Pero no sé si sería igual la cosa. Ya lo puedo decir. No porque va a entrar a Ventura. No, 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 no. Luis, buen día. No, tranquilo. Gracias por venir.